Amado Padre, qué emocionante es sentir Tu presencia, saber que estás aquí a mi lado, que me amas y que atiendes a todas mis necesidades. Señor, Tú me amaste primero, Tú trajiste Tu reino a mi vida y ahora estoy muy agradecido. Ahora quiero alabar Tu nombre y bendecirte siempre. Gracias mi Rey, mi Señor, porque de mañana escuchas mi clamor. Aún no ha salido la palabra de mi boca y enseguida vienes en mi ayuda. Yo, por Tu gran amor, vengo ante Tu presencia. Hoy quiero adorarte, quiero exaltarte y pedirte que me guíes por buen camino. Que todos mis pasos me conduzcan a Ti. En Ti busco protección y con alegría te alabo. Te amo, Señor. Has sido tan bueno, tan fiel, que no tengo palabras para agradecer Tu favor para conmigo. Padre bueno, necesito Tu cuidado. Hoy vengo a refugiarme debajo de Tus alas hasta que el peligro que me acecha haya pasado. Clamo por Tu ayuda. Clamo al Altísimo Dios, al Dios que en todo me ayuda. Sé que enviarás desde el cielo Tu amor y Tu verdad. Esa que siempre me salvará. Tú estás por encima de todas mis circunstancias. Llena mi vida de Tu favor y rescátame. Siento angustia, pero aún así mi corazón quiere cantarte alabanzas. Tu amor es grande y grande es Tu misericordia. Señor, estoy muy triste. Gracias por escucharme. Protégeme, cuida de Tu siervo, que sólo en Ti confía. Ten compasión de mí. Reconozco que te fallo, que te he sido infiel. A Ti dirijo mi oración con la seguridad de que el Señor es bueno y perdona todos mis errores. Dios mío, atiende mi oración. Presta atención a mis ruegos. Cuando estoy angustiado, te llamo y Tú me respondes. Dios mío, no hay entre todos los dioses un Dios como Tú, que haga lo que Tú haces. Todas las naciones que Tú hiciste vendrán a adorarte y alabarte. Sólo Tú eres imponente. Sólo Tú haces grandes maravillas. Dios mío, yo quiero hacer siempre lo que Tú ordenes. Enséñame a hacerlo. Pon en mí este único deseo, adorarte sólo a Ti. Mi Señor y Dios, yo quiero alabarte siempre con todo el corazón. Gracias Dios, Dios, porque mi ayuda sólo viene de Ti, del Creador del cielo y de la tierra. Sólo una palabra tuya fue suficiente y todo fue hecho. De la misma manera, nunca permitirás que mi pie resbale. Nunca duermes, siempre cuidas de mí. Tú eres Señor, el que me defiende. Gracias Señor, porque siempre estás listo para ayudarme. Cuando a Ti he clamado, Tú acudes a socorrerme. Con toda mi alma espero en el Señor, porque sólo en Él hay libertad. Encuentro perdón de pecados y soy feliz. Te amo, Señor Jesús. Ven pronto. Amén y Amén. Amado Padre que estás en el cielo, en esta mañana venimos ante Tu presencia a reconocer una vez más que nos equivocamos, que creemos que podemos ayudarte para que en nuestra vida se vean cumplidos nuestros sueños y anhelos y lograr tener todo lo que necesitamos. Te pedimos, Señor, Tu perdón. Sabemos que Tus planes para con nosotros son mejores y más altos que los nuestros. Necesitamos de Tu intervención divina para poder hacer lo único que debemos hacer. Confiar en un Dios poderoso, eterno y soberano. Padre bueno, Tu palabra dice en Proverbios capítulo 16, verso 1. Los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene el Señor. El camino de Dios siempre es mejor. Sabemos que Tú nos llevarás a cumplir Tus propósitos, porque es esa Tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, a aprender a confiar. Enséñanos a ser como Tu hermoso Hijo Jesús, quien siempre en oración buscaba Tu dirección. Te necesitamos, Señor, para que de ahora en adelante busquemos siempre Tu presencia y que entonces así pongamos toda nuestra confianza solo en Ti. Dios, hoy cuando debemos enfrentar tantas pruebas y luchas, no podemos olvidar que no estamos solos. Tú siempre has estado a nuestro lado y nos has fortalecido y has peleado nuestras batallas. Por más difíciles o complicados que sean estos retos, y a pesar de lo duras que sean las luchas que estemos viviendo, no debemos olvidar que nunca estamos solos. El Señor siempre está a nuestro lado para fortalecernos y para que experimentemos su gran amor. Vivimos en tiempos muy malos, y hoy día es muy arriesgado confiar nuestra vida o la de nuestra familia a cosas terrenales o a personas. Pero la buena noticia es que en todo momento podremos confiar en Dios por dos razones. Él mantendrá su palabra y porque nada ni nadie puede impedir que Él cumpla sus promesas en nosotros. Gracias, Padre, por Tu Hijo Jesucristo, pues a través de la fe en Él hemos podido acercarnos a Ti y gozar de Tu favor. Ahora estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de tener parte en la herencia de Dios. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Le damos gracias, Señor, por Tu entrañable Amado Señor Jesús, gracias por todo Tu favor para con nosotros, por todo cuanto has dado a nuestra vida. Sabemos que Tú nos proveerás todo lo que nos haga falta y también acatamos Tu instrucción cuando nos dices que debemos hacer algo por nosotros mismos. Aunque un día como hoy nos sentimos desanimados, debemos seguir adelante, sabiendo que en cada obstáculo que nos encontremos, ahí estás Tú, que debemos seguir confiando en el Señor, que nos tiene compasión y que además ha prometido nunca dejarnos jamás desampararnos. Dios mío, la esperanza es el ancla del alma y ella es firme y segura. Aún en medio de tantas tribulaciones y necesidades, contigo estamos seguros y a salvo, sabiendo que Tu perfecto amor nos guarda de todo temor. Eres Señor escudo alrededor nuestro, por eso corremos a refugiarnos en Tus brazos. Nos sentimos inseguros y atemorizados, pero confiamos en Ti, sabiendo que no estamos solos. En el tiempo preciso de Dios vendrá la ayuda. Con fe podemos decir, el Señor proveerá. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Padre, aunque nuestra situación parezca imposible, nuestro trabajo es creer y esperar. Sabemos que continuamente estás cuidando de nosotros. No importa lo que estemos sintiendo, lo que estamos experimentando. Confiemos de todo corazón en que estás con nosotros. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque pase por el Señor, por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque Tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Sabemos que todo esto es pasajero, que permite ciertas cosas en nuestra vida, pero que estás al control, que estás obrando a nuestro favor. Todo cambiaría con sólo una palabra tuya, pero tú esperas un poquito de esfuerzo de nuestra parte. Eres milagroso. Tienes poder sobre cada área de nuestra vida, pero esperas y deseas que nos esforcemos y seamos valientes. Cuando te damos el primer lugar en todo, cuando buscamos acercarnos, agradarte y pasar tiempo contigo, entonces nos corona de favores. Sabemos que tú eres nuestra prioridad. Queremos andar a la luz de tu presencia. Padre, quita toda distracción, toda pereza, toda apatía. Que nada impida que podamos concentrarnos en tu maravillosa presencia. Aleja de nosotros todo lo que nos separa de ti. Que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir en la paz y el gozo que sólo tú sabes dar a nuestra vida. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti. Con su amor te dará una nueva vida. En su alegría cantará. Hemos orado al Padre en el nombre del Señor Jesús y con la presencia de su Espíritu Santo en medio de nosotros. Amén y Amén. Eterno Padre que estás en el cielo, hoy cuando entendemos que podemos confiar sólo en Dios, entonces aprendemos a no desesperarnos. Al poner toda nuestra esperanza sólo en ti, sentimos esa paz que sólo tú sabes dar a nuestra vida. Señor Jesús, hoy aprendemos de ti cuando tuviste que soportar tanto allí en la cruz y guardaste silencio, soportando el dolor todo por amor a nosotros. De la misma manera guardamos silencio en tu presencia. Bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña, que un día será destruida. Pero en el cielo tenemos una casa permanente, construida por Dios y no por seres humanos. Mientras vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre. Sabemos que cuando estemos allí, estaremos bien protegidos. Quisiéramos ver la sanidad hoy, Señor. Así te lo hemos pedido en oración. Pero entendemos que debemos esperar en ti, que el tiempo tuyo es perfecto y que usas esta enfermedad para glorificarte a través de ella. Padre, qué bienaventurados somos, pues nos libras de todo mal. Nos protegerás y nos mantendrás con vida. Tú, Señor, nos cuidas en el lecho de la enfermedad. Con tu poder será restaurada nuestra salud. Ten piedad, oh Señor. Ten piedad. Sana nuestra alma porque contra ti hemos pecado. Ten compasión, Señor, y sana esta enfermedad. Amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas. Porque a mí ha inclinado su oído. Por tanto, le invocare mientras yo viva. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor diciendo, te ruego, oh Señor, salva mi vida. Gracias, Padre, porque tú nos levantas. La sanidad viene de ti. Nuestra alma ya puede estar tranquila porque el Señor nos ha tratado con bondad. Tú nos libras de la muerte. Enjugas todas nuestras lágrimas y no nos dejarás caer. Mientras tengamos vida, viviremos agradecidos. Solo tú nos haces vivir confiados. Has sido tan bueno, tan fiel. ¿Con qué podremos pagarte tanta bondad? Somos tus siervos y delante de todos venimos a proclamar tu santo nombre. Nuestra ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Hemos orado al Padre en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Amado Padre que estás en el cielo, en esta mañana inclinamos nuestro corazón en tu presencia y reconocemos que has sido bueno, que has sido fiel y que nos has dado tanto que nunca nos ha faltado nada. Señor Jesús, reconocemos que con todo lo que hiciste nos demuestras que somos preciosos para ti. Pero no permitas que hagamos de eso un ídolo, que no nos dediquemos solo a nosotros mismos y que se nos olvide que es a ti a quien debemos buscar hasta saciar nuestra alma de tu perfecto amor. Gracias a tu sacrificio en la cruz fuimos adoptados como hijos de Dios. Ayúdanos Señor a aprender a disfrutar de tu grandeza y no a quedarnos distraídos en todo lo que hoy día nos ofrece el mundo. Que podamos recordar y valorar tus palabras cuando oraste diciendo, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Somos tuyos Señor, te pertenecemos, hemos sido apartados para ti y verdaderamente somos muy amados. En esta mañana cuando nos sentimos frágiles podemos experimentar el verdadero gozo. Queremos ver tu gloria y tu favor y de nuevo te pedimos Señor, ayúdanos, que podamos comprender que solo en ti, en tu presencia haya descanso nuestra alma. Gracias Dios por este día que nos regalas, para vivirlo en tu amor. Lo recibimos como un regalo tuyo, pues ya renovaste hoy tu misericordia para con nosotros. Aquieta nuestro espíritu y ahora aquí, en tu presencia, recibimos de tu paz. De esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú sabes dar a nuestra vida. Amado Padre, hoy ponemos en tus manos nuestros pensamientos y nuestros planes. Hoy recordamos tus palabras descritas a través de Isaías capítulo 55, verso 8. Yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Le juro que así es. Necesitamos que tú nos guíes e intervengas en cada situación de nuestras vidas, para que tú las gobiernes y entonces obraremos conforme a tu voluntad. Gracias Señor, porque prometes en tu presencia darnos descanso. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Hoy te damos gracias porque contigo ninguna carga nos doblegará. Nada podrá desesperarnos porque estamos bajo tu cuidado, dirección y protección. Hoy Señor ponemos en ti toda nuestra esperanza y nuestra confianza. Nada es más importante y más valioso que tú. sabemos que no estamos solos porque eres nuestro creador fiel. En tu presencia somos saciados. Sabemos que sólo tú eres suficiente. Al tenerte a ti, lo tenemos todo. Hemos orado al Padre en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Jesús no está buscando expertos en todas las ciencias de interpretación bíblica, sino corazones hambrientos y dispuestos a relacionarse con Él a diario. Todo lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra fue buscar la cercanía de los pecadores, de los enfermos, de los desamparados, de los cautivos y de todos los necesitados con quienes se relacionaba a diario. Pero fue contundente y fuerte con los religiosos de la época para quienes resultaba más importante su cargo, su vestimenta, sus conocimientos y su propia sabiduría que el hecho de tener a Dios mismo al frente suyo. Oremos juntos diciendo, Señor y Dios, nos hace falta aprender acerca de ti. Reconocemos abiertamente que nuestro corazón suele tomar atajos que nos desvían del camino que conduce a ti. Perdónanos por las veces en que hemos considerado que lo que hacemos para ti es más importante que el hecho de poder construir una relación estrecha, fuerte y estable contigo. Podríamos darnos a la tarea de conocer todos los libros posibles que nos documenten acerca de tu visita a la tierra, de tus planes pasados, presentes y futuros. Pero si no permitimos al Espíritu Santo que obre en nuestros corazones trayendo entendimiento y haciendo prácticas tus palabras, entonces habremos invertido nuestro tiempo inútilmente. Necesitamos abandonar todo protagonismo innecesario, todo orgullo y toda terquedad que nos impide verte tal cual eres y disfrutar de la relación padre-hijo que siempre has deseado establecer con nosotros. Los milagros que has hecho y haces a diario no pueden ser lo único en lo que pensemos y anhelemos, sino más bien la madurez de un carácter que ha sido forjado en medio del reconocimiento de quién eres tú y quién es nosotros. Deseamos, anhelamos como lo hizo Pablo, conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Compartir con él sus sufrimientos y ser como él en su muerte. No porque deseemos o podamos siquiera sufrir la cruz, sino porque a través de esa entrega genuina y desinteresada nos entregaste libertad y también queremos nosotros ser instrumentos de libertad, entrega, amor y perdón tal como lo ha sido él para nosotros. Queremos permanecer alerta, vitales, espiritualmente activos, de manera que podamos entender todo lo que quieres enseñarnos. Quita, Señor, todo lo que impide que nos relacionemos contigo como tú deseas que lo hagamos y danos la capacidad de entender lo que nos enseñas a diario. Te adoramos y te exaltamos, Dios de toda gloria y poder. En Jesucristo, nuestra meta principal y nuestro mejor compañero de vida. Amén y Amén. Padre, te damos gracias por todo tu amor y cuidado. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades. Confiamos que eres un Padre bueno, cuya misericordia ya fue renovada para nosotros en esta mañana. Y descansamos sabiendo que en tu nombre poderoso nunca nada nos faltará. Gracias, Señor, por todas las gloriosas riquezas que nos has dado por medio de Cristo Jesús. Eres poderoso y nos das la confianza de descansar en tu incomparable amor. Hoy escogemos descansar en tu perfecta voluntad. Creemos en tu palabra y declaramos que por el poder de nuestro Señor Jesucristo, suplirás todas nuestras necesidades. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque aunque no veamos aún esos milagros, sabemos que estás obrando a nuestro favor. Señor, hoy decidimos confiar en tus promesas. Descansamos en el amor de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Gracias, Señor, porque al creer en Jesús, podemos mantener firme la esperanza de que a través de Él nos mantenemos unidos a tu amor y que la provisión sobrenatural llega sobre nuestra vida. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Que tu buen Espíritu nos guíe por terrenos sin obstáculos. Te rogamos que nos bendigas, que te quede junto a nosotros. Líbranos de todo mal y no permitas que pasemos sufrimiento. Y ahora, Señor, tomamos esta promesa que nos has dado a través de Salmos capítulo 37, versos 18 y 19 y la declararemos a diario con nuestra boca y creyéndola en nuestro corazón, porque tu palabra se cumple en nuestra vida. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Hemos orado al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Amén y Amén. La vida es un continuo recomenzar, pero estaremos recomenzando más frecuentemente cuando no tomamos las medidas necesarias para evaluar las situaciones a nuestro alrededor y en nuestro interior para crear un plan de trabajo que nos permita tomar los correctivos necesarios. Después de un evento traumático, necesitamos un avalúo efectivo que nos aterrice, que nos permita cambiar de escenario y trabajar por construir el siguiente. Lo importante es que en toda etapa reconozcamos la presencia y la intervención de Dios en ello. Oremos juntos diciendo Precioso Señor, estamos delante de Ti para adorarte y reconocer Tu poder y Tu gloria. Tú eres fiel y Tus misericordias sobre nosotros se dejan ver día tras día, de modo que todo lo que precisamos ya está en Tu lista de prioridades. Tú eres un Padre dedicado que nos acompaña en el proceso de la vida para mostrarnos el camino a seguir, darnos el entendimiento que se requiere para tomar decisiones acertadas, evaluar lo que hemos hecho y corregir lo que podría convertirse en tropiezo para nuestras vidas. Indudablemente, todos hemos de atravesar periodos de dificultad, sea al interior de nuestras vidas o porque estemos expuestos a una condición externa que nos limite o perjudique, y nos obligue a recomenzar vez tras vez, las veces que sea necesario. Lo importante de todo es saber que en medio de toda temporada en nuestras vidas, contamos contigo Señor. Tú eres la garantía del éxito en cualquier situación, porque todo lo que nos sucede hace parte de la formación de nuestro carácter y de nuestro desarrollo como personas, como hijos y como creyentes. Danos la sabiduría para poder hacer una lectura correcta del ambiente en que nos movemos y de nuestras propias actitudes, pensamientos, palabras y hábitos, porque no podremos resolver lo que pensamos que está correcto. Que podamos ser entendidos para no apegarnos a lo que ya cumplió su ciclo, así como Noé no se apegó al arca, ni decidió vivir cerca por si llegaba a necesitarla para otro evento similar. Estamos atravesando un periodo difícil que requiere de un avalúo de las circunstancias, que nos permita tomar las decisiones necesarias para ir a una nueva etapa en nuestras vidas. Pero también necesitamos poner el empeño debido y el trabajo consciente y disciplinado que trae los resultados que anhelamos alcanzar. Contamos contigo, contamos con tu favor, con tu guía. Tú irás mostrándonos lo que debemos hacer, cuál es el paso a seguir, en cuanto nos mantengamos en estrecha comunicación y comunión contigo, Padre. Gracias por poder contar contigo. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí y gracias por darnos las herramientas necesarias para empezar de nuevo. Incluso si tuviéramos que partir del punto cero. A decir verdad, después de un evento trágico o de un fracaso, no volvemos a empezar de cero, porque ya tenemos a la ver la experiencia. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. El amor de Dios se manifiesta de tantas maneras que no sería imposible contabilizarlas. Y aunque no necesitara de ninguna más, Él ha decidido demostrarlo cantando de alegría en pleno festejo, porque un pecador se arrepiente y pasa de las tinieblas a su luz admirable. Ha de aliento para el que está perdido, pero también para todos los que esperamos pacientemente nuestro encuentro con Él, en medio de este mundo abatido. Dios está con nosotros, en nosotros y en medio de nosotros. Ha venido a dejar a nuestra disposición su poder para ayudarnos en todo lo que sea necesario. Oremos juntos diciendo. Gracias por amarnos de tal manera, Padre, que has decidido salir en favor de nuestras vidas para librarnos de todo mal, de todo temor, de toda angustia y de toda ansiedad. Gracias por ser la voz de aliento que nos conforta y el brazo poderoso que pelea la buena batalla para llevarnos al triunfo que solo jamás podríamos alcanzar. Te adoramos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos y con lo que un día llegaremos a ser. Porque sabemos que Tú trabajas en hacernos cada vez más semejantes a Ti. En Ti tenemos todo lo que podamos necesitar para enfrentar la vida. En Ti hallamos reposo y calma cuando nuestra barca está azotada por las tormentas. En Ti hallamos fortaleza cuando nuestras manos están cansadas y nuestras rodillas no soportan un esfuerzo más o nuestros pies agotados ya no pueden continuar. En Ti hallamos sanidad para las heridas que nos ha causado nuestro diario batallar y sanidad para nuestro cuerpo que va perdiendo vitalidad. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por celebrar nuestro regreso a casa. Gracias por haber enviado Tus mensajeros a cada uno de nosotros para enseñarnos un poco más acerca de Ti. Gracias porque Tu Santo Espíritu nos quitó la venda que nos impedía ver nuestra maldad, nuestra suciedad y nuestra necesidad de ser rescatados. Sentimos ánimo, nos llena de esperanza saber que nuestro pasado está en Tus manos y Tú tienes el poder para curar todo daño que nos haya causado. Así como también tienes el poder para ayudarnos a elegir correctamente nuestro presente para sentar las buenas bases para el futuro hacia el cual nos conduces con amor. Puede ser que en este momento aún estemos afligidos por alguna situación, pero la confianza en Tu bondad suprema nos alumbra el panorama y nos infunde fe. Te adoramos y levantamos Tu nombre en alto porque Tú eres digno de ser alabado, adorado, reverenciado, pero principalmente amado. Amado Padre, en esta mañana venimos a hablar contigo, a expresarte que sentimos Tu perfecto amor obrando sobre nosotros, a decirte una vez más que queremos que te quedes siempre a nuestro lado. Amado Padre, ayúdanos a hacerlo todo según Tu voluntad. Sabemos que la oración nos acerca a Ti y que a través de ella recibimos Tu favor y Tu bendición. Ayúdanos para que cuando lo hagamos sea con la santidad, el tiempo y la adoración que Tú mereces, Señor. Oramos a Ti para discernir y cumplir Tu voluntad en nuestra vida a través de la oración. También anhelamos comprender lo que deseas para nosotros y lo aceptamos, sabiendo que siempre das lo mejor a Tus hijos amados y entonces se hará Tu voluntad. Tú nos dices en Tu Palabra en Salmos capítulo 32, verso 8, Mis ojos están puestos en Ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Háblanos, Señor. Queremos oír Tu dirección. Te entregamos la llave de nuestro corazón para que tomes el control. Nos guíes siempre y no sean nuestras emociones las que nos lleven a tomar decisiones equivocadas. Gracias, Padre, por orientarnos por Tus caminos de luz, de paz, de amor y de bienestar. Danos un corazón y un espíritu nuevo para que andemos en Tus ordenanzas. Guardemos Tus decretos y los cumplamos. Cuando Tú deseas que lo hagamos, siempre. Queremos vivir esta nueva vida en Cristo Jesús, alejado del pecado, sin maldad, y así poder deleitarnos y obedecer con gozo Tus mandatos. Sabemos que estás con nosotros, que pelearás por nosotros, y por tanto, podemos vivir tranquilos en medio de las circunstancias que ahora debemos sortear. Señor, aleja de nosotros el temor, el desánimo y la ansiedad de nuestro corazón para poder mantener puestos los ojos en nuestro Redentor y Ayudador. Ayúdanos a estar confiados, quietos y callados, porque Tu poder nos salvará de la mala hora. Gracias, Padre, porque hemos sido puestos y llamados para ser de bendición para otros, para dar buen fruto, para consolar, para ser luz y para ser sal. Estamos aquí para seguirte, para servirte. Rogamos a Ti para que Tu buen y perfecto propósito se cumpla en nosotros. En nuestra angustia te llamamos y Tú nos escuchaste. Gracias, Padre, porque sin merecerlo, nuestras oraciones siempre llegan hasta Tu presencia, recibiendo así fe, esperanza y Tu incomparable amor. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es Su misericordia. Clamamos, Señor, para que la obra que iniciaste en nosotros, Tú la termines. Te lo pedimos en el nombre de Tu amado Hijo Jesucristo. Amén y Amén. La confianza es un bien que se ha hecho cada vez más escaso. Cuando estamos luchando con nuestras pasiones y deseos desordenados, necesitamos hallar al menos una persona lo suficientemente confiable como para contarle lo que nos sucede, sabiendo que luchará a nuestro lado para ayudarnos a vencer y que no se levantará en nuestra contra para exponernos y destruirnos. El propósito de Dios es el de cubrir, no como un Padre permisivo, sino como un ser enteramente compasivo y consciente de nuestra naturaleza frágil y de nuestra dependencia absoluta de apoyo para enfrentar nuestra propia maldad. Oremos juntos diciendo Cuánto amor nos has tenido, Señor, para luchar hombro a hombro con nosotros y ayudarnos a vencer la maldad que intenta destruirnos. Te alabamos y nos sentimos privilegiados de tener un Padre como Tú, que no está listo para señalar y exhibir nuestras vergüenzas, sino que nos animas a continuar. Nos das las herramientas necesarias para estirpar el mal de nuestros corazones y nos fortalece de manera que podamos tener aliento suficiente para lograrlo. Necesitamos apoyo y confianza. Necesitamos más personas dispuestas a amar y a levantar a quien ha caído y a quien se siente al borde del abismo, que personas que se sientan tan superiores como para dejarnos expuestos ante las otras. Cada uno de nosotros tiene dentro suyo una maldad que lucha por tomar el control, una inclinación pecaminosa que procura dominarnos y que requiere de ayuda para ser vencida. Por eso te agradecemos, Señor, por habernos entregado en Cristo el poder suficiente para ir en su contra y salir vencedores. Gracias porque el Espíritu Santo es nuestro compañero inseparable e insuperable que nos alerta cuando los malos deseos aparecen y nos muestra la manera en que podemos sujetarlos para que no nos hagan daño ni caigamos presos en sus redes. Te rogamos, Señor, que nos hagas personas maduras, compasivas, amorosas, suficientemente empáticas para identificarnos en las luchas del otro y unirnos como compañeros de batalla para ayudarlo a vencer. Necesitamos los unos de los otros. Necesitamos entender que mientras habitemos este cuerpo mortal, también nosotros somos susceptibles de abrigar malos deseos y de pecar. Todos somos frágiles. Por lo tanto, todos necesitamos ayuda. Tuya y de nuestros semejantes. Delante de la cruz todos estamos al mismo nivel. Delante de Ti somos todos iguales. Somos todos indignos, todos pecadores y todos frágiles. La única diferencia estriba en la medida de confianza en Ti que decidimos alimentar en nuestro corazón. Gracias, Señor, por las personas confiables que has traído a nuestra vida. Aquellas que no se sienten abochornadas por nuestras luchas, sino identificadas en nuestras debilidades. Aquellas listas para tender la mano, para cubrir la vergüenza y para ayudar a sanar la herida. Gracias por ese amor Tuyo que nos invade y nos llena de esperanza en que un día toda esta lucha habrá de detenerse y seremos perfectos a Tu lado para siempre y por siempre. En Jesucristo, el ser más compasivo y solidario. Amén y Amén. Padre bueno, permite que podamos ahora recibir Tu poder que nos sostiene y Tu presencia que nos consuela en medio de tanta tribulación. Muéstranos, Señor, que estás cerca, que Tu mano poderosa nos sostiene y que nada puede venir a infundirnos temor. Yo, por mi parte, te alabaré en la mañana por Tu poder y por Tu amor. Tú eres el Dios que me protege. Tú eres el Dios que me ama. Por eso te cantaremos, porque eres mi fortaleza, porque has sido mi refugio en momentos de angustia. Gracias por prometernos Tu presencia. Sentimos Tu poder y Tu cuidado cuando enfrentamos pruebas. Sabemos que nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Estás con nosotros y estás obrando a nuestro favor. Señor, sé Tú mi roca de refugio a donde pueda yo siempre acudir. Da la orden de salvarme porque Tú eres mi roca, mi fortaleza. Esperamos en el Dios de nuestra salvación, en Tu amor inagotable. Aunque Tus caminos para nosotros parecen ser misteriosos e insondables, Tu amor es perfecto y eterno. Esperamos en Ti, teniendo muy claro que Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Dios mío, quiero alabarte de todo corazón. Quiero cantarte himno delante de los dioses. Quiero ponerme de rodillas y orar mirando hacia Tu templo. Quiero alabarte por Tu constante amor. Sobre todas las cosas has mostrado Tu grandeza. Has hecho honor a Tu palabra. Te llamé y me respondiste. Me diste nueva fuerza, Dios mío. Grande es Tu poder. Te alabarán los reyes de este mundo cuando escuchen Tu palabra y sepan todo lo que has hecho. Dios mío, Tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de Ti. Cuando me encuentro en problemas, Tú me das nuevas fuerzas. Muestras Tu gran poder y me salvas de mis enemigos. Dios mío, Tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues Tú mismo me hiciste. No me abandones. Tu presencia siempre está con nosotros. Siempre acudes en nuestro auxilio y en nuestros tiempos de angustia, nos abrazas, nos consuelas y nos haces sentir Tu tierno amor. Señor Jesús, sabemos que estás aquí con nosotros. Eres poderoso y nos guardas para no caer. Queremos presentarnos delante de Ti sin mancha. Perdona nuestras faltas y concédenos una nueva oportunidad. Jesús, el más poderoso y grande rey de la existencia, se inclinó delante de sus siervos para lavar sus pies, demostrando con ello que estaba dispuesto a despojarse de toda su grandeza y majestad para ir hasta lo más bajo de la suciedad humana y limpiarla. Solamente Él podría hacerlo de manera efectiva. No hay por qué sentir vergüenza. Su intención no es desnudar nuestra inmundicia, sino demostrarnos Su gran amor. Oremos juntos diciendo, Precioso y majestuoso Rey del Cielo, te alabamos y nos postramos delante de Ti en adoración. Solo Tú eres digno de ser proclamado. Solo Tú eres digno de ser exaltado por la grandeza de Tu amor, manifestado al corazón de cada uno de nosotros. Necesitamos ser lavados de la maldad que hemos ido acumulando en nuestro caminar, de la suciedad que nos dejó en el alma el egoísmo, el orgullo y la ignorancia. Nos sentimos inmerecedores a causa de nuestra propia condición, pero sabemos que Tú no has descendido a lo más bajo de nuestras impurezas porque quieras exponernos, sino porque quieres rescatarnos de en medio de la maldad que nos había atrapado. Líbranos, Señor, de querer justificarnos por nuestros actos de bondad y pensar que son suficientes para darnos la entrada al reino de los cielos. Porque eso sería menospreciar el precio tan alto que pagaste para salvarnos. No tenemos nada que ofrecer que no hayamos recibido de Tu mano y sabemos que todo nos lo has entregado con total amor. No hay necesidad de sentirnos indignos, sino de permitir que esa preciosa bondad nos invada y nos haga sentir hijos. Sabemos, Señor, que necesitamos ser lavados continuamente para que nos mantengamos limpios delante de Ti y estamos dispuestos a permitir que vengas a nuestras vidas para revisar lo que es preciso retirar. Bendice nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia, nuestros padres, cónyuge e hijos y ayúdanos a vivir en humildad, sabiendo que no tenemos nada que ofrecerte más que un corazón listo para hacer Tu voluntad. Te agradecemos por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Te proclamamos Rey y Señor de nuestras vidas. Hoy, siempre y para siempre. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios desea darnos un futuro de bienestar. Ha entregado a Jesucristo a cambio de nosotros. Ha preparado lugar para nosotros en Su reino. Pero debemos tener claro que, más allá de querer que un profeta nos anuncie lo porvenir, necesitamos cuidar de nuestras palabras, pensamientos y actos presentes, porque ellos son los que están enviando los mensajes que van a definir nuestro futuro. Tratar de usar un profeta como adivino para que nos revele lo que sucederá más adelante, es pecado. Pero buscar el consejo de Dios en personas que pueden ayudarnos a entender de forma más clara Su palabra, es demostrar que estamos dispuestos a vivir ceñidos a Su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Oremos al Señor diciendo juntos, Padre, venimos a postrarnos delante Tuyo para adorarte, para reconocer Tu grandeza y Tu amor para con cada uno de nosotros, y nos ha traído con bien hasta este día. Limpia nuestro corazón de toda maldad y ten misericordia de nuestras vidas. No queremos usar Tus palabras para manipularlas, esperando que digan justo lo que nosotros deseamos que digan. Deseamos la palabra pura, el consejo acertado, la revelación a través de Tu Santo Espíritu de los planes que tienes para nuestras vidas, del propósito para el cual nos trajiste a esta existencia. Ayúdanos a abandonar toda actitud caprichosa, egoísta e inmadura que nos conduzca a querer imponer nuestra voluntad sobre la Tuya, Señor. Si nos dejamos guiar por Ti, nuestro futuro será exactamente lo que Tú has pensado para nosotros, y nos evitaremos grandes dosis de sufrimiento innecesario. Danos un oído atento a Tu voz y un corazón dispuesto a obedecerte, a confiar plenamente en que Tú eres un Padre bondadoso que no va a imponernos nada que nos pueda destruir, sino por el contrario, que Tú trabajas en pulir nuestras asperezas y en hacernos mejores cada día. Recompensas a cada hombre y mujer que han sido obedientes a Tu voz y han sido fieles al llamado de traer Tu revelación y Tu palabra a nuestras vidas. De modo que tengamos claridad y orientación en medio de un mundo lleno de incertidumbre. Pero principalmente, gracias por habernos dejado Tu Espíritu para que nos ayude a entender lo que no podemos entender por nuestros propios medios. Perdónanos por las palabras, pensamientos y actos con los cuales hemos ido en contra de todo lo que Tú has querido hacer en nuestra vida. Te alabamos porque, sin importar que hayamos sido nosotros los que decidimos vivir nuestras vidas conforme a nuestros deseos, Tu misericordia no se ha apartado nunca, sino por el contrario, Tú nos has salido al encuentro y has propiciado todo para que vivamos bien. Señor, entregamos todos nuestros temores, nuestras limitaciones en Tu mano y Te rogamos que nos llenes de sabiduría suficiente para hacer lo que conviene. Gracias por haber provisto la salvación para nuestras almas, por haber abierto el camino que necesitábamos transitar para salir de la oscuridad y permanecer en Tu luz. Te adoramos y levantamos nuestra voz para exaltar Tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Eterno Padre que estás en el cielo, esta mañana nos inclinamos ante Tu presencia siguiendo Tu instrucción y con el deseo de que seas Tú quien guíe el camino de nuestros hijos. Señor, somos imperfectos y hacemos mal las cosas, pero Tú eres un Dios de nuevas oportunidades y ahora Señor te pedimos toma la vida de nuestros hijos y hazla de nuevo. Nosotros nos hemos equivocado al permitirles hacer las cosas a su modo y establecer así el cimiento para un estilo de vida a la manera de ellos. El hacerlo así les impide ser esos hijos obedientes a Tu voluntad. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte y se creen sabios en su propia opinión. Y entonces, su tendencia es a hacer lo que mejor les parece. Señor, te pedimos perdón. Reconocemos que no hemos sido obedientes y que hemos errado en la crianza. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. No hemos tenido para con ellos el mismo celo que has tenido con nosotros como tus hijos. Endereza sus sendas, atráelos a ti con cuerdas de amor. Sabemos que nuestros hijos son un regalo de Dios y por lo tanto debemos proveer, proteger, educar, mostrar el amor y la gracia de Cristo Jesús y prepararlos para su propio viaje por la vida. pero Señor, te necesitamos. Solo tú tienes el control sobre sus vidas. Haz en ellas tu perfecta voluntad. Dios mío, gracias por nuestros hijos. Gracias por sus preciosas vidas. Protégelos del mal. Que seas tú un escudo alrededor de ellos. Que sean librados de peligros de toda persona que se les acerque con mala intención. protege Señor su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Que nunca nos cansemos de orar por ellos y sostenerlos en tu presencia a través de la confianza y la fe en nuestro Padre poderoso. Solo tú puedes amarlos tanto como para evitar que se desvíen de tu camino. Padre bueno, nunca será demasiado tarde para pedirte que nos des la sabiduría de la que habla Efesios capítulo 6 verso 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Señor, que tus ángeles cuiden siempre a nuestros hijos. Protégelos de toda enfermedad. Que haya siempre un cerco protector alrededor de ellos. Que cuando salgan de casa sean bendecidos. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Señor, que nuestros hijos busquen hacer lo que es correcto. Que sus pies no los lleven a hacer lo malo. Guarda sus mentes. Líbralos de vivir en falsedad y mentiras. Gracias, Señor, por amar a nuestros hijos, por cuidar de ellos y por escuchar nuestra oración. Te alabamos y bendecimos porque eres el Dios de nuestra salvación. Amén y Amén. Eterno Padre que estás en el cielo, en esta mañana pedimos tu intervención divina. No queremos desviarnos ni apartarnos de tu presencia. No queremos separarnos de esa senda por donde tú esperas que nosotros nos movamos. Ayúdanos, Señor. Hoy día quieren imponernos reglas y normas que aspiran superar la verdad que eres tú, esa que nuestro Salvador trajo a nuestra vida. Tu Hijo Jesucristo, siendo santo, 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 sin mancha, tomó sobre sí todos nuestros pecados. Gracias a Él somos libres de toda condenación. Gracias, Señor, por esa herencia maravillosa que nos has dejado. Tu palabra, gracias a ella, guías nuestros pasos con el poder de tu Espíritu Santo, obrando a nuestro favor y mostrándonos cuál es tu voluntad. Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y mi Salvador. En ti confío a todas horas. Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado, pero no te acuerdes de mis pecados ni del mal que hice en mi juventud. Señor, acuérdate de mí por tu gran amor y bondad. El Señor es bueno y justo. Él corrige la conducta de los pecadores y guía por su camino a los humildes. Los instruye en la justicia. Él siempre procede con amor y fidelidad, con los que cumplen su alianza y sus mandamientos. Señor, es grande mi maldad. Perdóname, haz honor a tu nombre. Al hombre que honra al Señor, Él le muestra el camino que debe seguir. Lo rodea de bienestar y da a sus descendientes posesión del país. El Señor es amigo de quienes lo honran y le da a conocer su alianza. Siempre dirijo mis ojos al Señor porque Él me libra de todo peligro. Mírame, Señor, y ten compasión de mí, porque estoy solo y afligido. Mi corazón se aflige más y más. Líbrame de mis angustias. Mira mis tristezas y trabajos y perdona mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo que sienten por mí un odio mortal. Cuídame, sálvame la vida. No dejes que me hunda en la vergüenza, pues en ti busco protección. Amado Dios, hoy sentimos angustia, nos sentimos como ovejas en medio de lobos. Ayúdanos a ser sobrios, a ser prudentes. Padre, en medio de la angustia, ayúdanos a no desesperarnos y a no actuar sin discernimiento. Enséñanos a dar cada paso con sensatez y sencillez. Guíanos a conducirnos según tus propósitos. Guíanos en cada decisión que debemos tomar. Ayúdanos a oír tu voz y que podamos serte fieles en todo lo que hacemos y todo lo que somos. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. 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 Amén.